si no sabes cómo convertirte en una morada de la gracia divina. Hay otras maneras más simples de conseguirlo. Una manera simple es convertir tu vida en un dar. Cuando digo dar, no estoy hablando de... No se debe entender como un acto. Porque dar como un acto es un engaño. Porque, ¿qué puedes dar? Todo lo que tenemos, incluso este cuerpo, lo hemos tomado de este planeta. Lo que podemos dar es solo una mísera parte de lo que hemos tomado. Dar como un acto podría ser muy engañoso y podría volverse feo. Pero... Si tu dar es tu manera de ser, si tu manera de ser es dar, y tus acciones son solo una manifestación de tu manera de ser, no hay manera de evitarlo. Si estableces tu forma de dar, cuando abres tu corazón para dar, la gracia de lo divino invariablemente se filtrará. Eso es inevitable. No es lo que das lo que hace la diferencia. Es solo que... por alguna razón te abriste. Eso es lo que hace la diferencia. Si no sabes cómo sentarte simplemente aquí y convertirte en una puerta hacia lo divino. Dar es una manera simple de hacerte lo suficientemente poroso para que la gracia de lo divino inevitablemente entre en ti. Es al establecer límites que nos hemos negado a nosotros mismos la posibilidad de lo divino. Cada vez que nos contenemos, establecemos límites. Y cuando establecemos límites, nos negamos a nosotros mismos la posibilidad suprema. Si te conviertes en un estado constante de dar, cuando digo un estado constante de dar, si cada paso y cada respiración es un proceso de dar, es decir, has hecho de tu vida una contribución, naturalmente llegarás a un estado de unión que establecerá las bases necesarias para una posibilidad cósmica. He tenido la fortuna y el privilegio de que a una edad muy temprana me convertí en testigo de un cierto estado de dar. Una cierta transacción que estaba más allá de la comprensión de cualquiera que estuviera allí, incluso de la mía. Les he hablado, probablemente a muchos de ustedes, algunas veces, sobre mi bisabuela, quien vivió hasta los 113, 113 años de edad. Como nunca moría, la gente pensaba que era un demonio de mujer. Ella enterró a su marido, enterró a todos sus hijos, a algunos de sus nietos, y creo que incluso a un par de bisnietos. Pero ella no moría, 113 años de edad. La he visto en varios tipos de estados. Pero es su sentido de dar lo que se debe mirar. Por la mañana, si le daban el desayuno, siempre se dedicaba a regalar al menos dos tercios de este a las hormigas y los pájaros y a las ardillas, particularmente a las hormigas. había consejeros no solicitados alrededor que decían, está tirando toda su comida, esta anciana morirá si no come. Todos ellos murieron. Ella no. Muchos días la vi, esta pequeña cantidad de desayuno que quedaba en su plato. Ella lo sostenía en su mano y simplemente se sentaba allí y miraba a las hormigas comer. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Y cuando alguien le preguntaba, ¿no vas a comer? Ella decía, estoy llena. Ya estoy llena. Yo pensé que ella tenía algún tipo de historia de amor emocional con las hormigas. Yo solo tenía 3, 4, 5 años de edad. Ella tenía más de 100. Fue muchos, muchos años después que me di cuenta de que hay otra manera de realizar transacciones con el mundo. Ella era, si las hormigas comían, ella se alimentaba. Una mente lógica nunca entendería esto. Esto le parecerá una tontería a una mente pensante. Pero ella se alimentaba así. Es esta alimentación la que le dio una extraordinaria longevidad. La vida sucede de muchas maneras. Tu alimentación no se limita a la comida que ingieres. Incluso ahora, solo entre el 25 y 30% de la alimentación proviene de la comida que ingieres. El resto es el aire que respiras, el agua que bebes y la luz del sol. Sin estas cosas te disiparás. Así que dar es... Primero tú, quiero que entiendas, has venido sin nada así que no puedes dar. Solo tratamos de engañar al creador. Estamos dando. No hay nada que dar. simplemente actuamos. Él también hace como que no sigue el juego. Así que está bien. Estamos jugando un juego. Somos listos. Así que tratamos de engañarlo. Pero él es inteligente. Así que no sigue el juego. Él es sabio. Entonces no sigue el juego. No hay nada aquí para dar. Todo es lo que hemos recogido de aquí. Tomamos mucho y damos poco y esa es la única manera en que puedes vivir. No importa cuánto des. Lo que has tomado es mucho más que lo que has dado siempre. Esa es la única manera en que la vida puede ser. Así que no hagas mucho alarde a la hora de dar. es solo un truco. Esta posibilidad es una posibilidad más simple que si no conoces nada, si no conoces ningún otro modo de abrirte a la creación. esta es una posibilidad simple. Solo hacer que cada acto, cada respiración se convierta en un proceso de dar. Ver cómo puedes contribuir con todo lo que te rodea sin importar lo que estés haciendo. Verás. En 24 horas serás tan rico. La experiencia de la vida, la belleza de la vida pondrá un brillo en tu rostro sin más ni más simplemente porque así es como eres. Porque esa es la única manera en que la vida funciona. La vida, el proceso de la vida es un dar. Es una transacción. en todo dar hay un tomar. Es solo que tú ignoras el tomar. Eso es todo. No es que no haya un tomar. Hay un tomar. Estamos tomando más de lo que estamos dando. Pero en tu mente simplemente ignoras el tomar. Solo sigue con el dar. Porque no tienes que tomar nada se meterá dentro de ti. No es que no hay que no hay que no hay que no hay que no hay